a esa bolita es el killer la cochinilla es el killer vamos a darle esa cochinilla ya porque para mí es una cochinilla y muy muy buenas a todos chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de robocraft en esta ocasión estoy en una party con bass in rage y radio active gun que lo conocimos aquí en el chat de aquí de españa y vamos a una partida vale voy a llevar un mortero bien bonito precioso verdad que sí mortero pero antes de comenzar el vídeo me gustaría recordarles que pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de youtube para más contenido así que vamos a la partida vale aquí estamos pues vamos hacia el punto medio como siempre capture points to getter en los puntos juntos o sea vamos a capturar todos están yendo hacia el punto cercano no sé por qué a ver vénganse unos para acá por favor que con el rail todavía los paraba pero con esto no creo y esto va un poquito más lento bien pues no viene nadie vamos 0% contra 0% porque nadie ha capturado nada verdad ya vienen hacia acá lo siento lo siento al menos por la nube no verá muy bien que digamos ese chico viene por aquí behind behind ok vamos a darle a todos esos chicos vienen por acá atrás están tratando de atacar por acá atrás sí y ah ah oh no ahí tienes compañero y es hay un killer a ver saben qué adiós yo me voy yo me niego a jugar contra killer aún le puedo dar eso muy bien bueno espero chicos bien vamos a dónde está quién es el killer vamos a darle aquí a esa bolita es el killer la cochinilla es el killer vamos a darle esa cochinilla ya porque para mí es una cochinilla o el punto medio está abajo está que bien vamos hacia vamos 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 hoy es un mortero también sí pero el mío está más bien quien ha sido angla main you muy bien vamos a darle nada sí 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 y una vez que estemos juntos todos todos juntos juntos mejor juntos mejor bien vamos a el punto lejano entonces creo que si mis compañeros quieran hacer los quieran hacer los chicos y entonces vamos vamos directo hacia el punto lejano qué atentos que dicho punto es con n porque luego entienden otras cosas vale ahí estaba sin rage aquí viene uno de por aquí por allá aquí está el mortero no te preocupes chico ahorita le damos tampoco te preocupes ahorita le damos a estos chicos por aquí tú tranquilo amigo mío donde estás compañero del alma no estás casi muerto disparan bien vamos a darle ese chico entonces que está por allá arriba que nos quiere sorprender pero no no puedes porque vemos tu nombre y sé cuando aparece este tipo vale por ahí viene sí hola 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 hablo de mi salud 37 por ciento no hablo de cuánto llevamos porque vamos 33 por ciento contra 16 por ciento y nos están capturando el punto lejano vamos a ir por acaso ha llegado a no no llegó bien vamos a darles está esa otra esperas eso tampoco es a menos no son muchos me van a matar bien ya somos tres ahora sí ahora sí bien vamos a somos son dos chicos contra nosotros que somos tres ok son tres chicos bien bien o no el punto medio está bajo ataque vamos hacia el punto medio y me vamos a empezar viper no viper porque el isis que viper eso es malo vamos a capturar entonces este punto creo que está bien va sin por allá creo que sí sí empiezo a ver que le empiezan a bajar la salud entonces ya voy corriendo pero no creo que se está sanando muy bien entonces estamos capturando este punto 54 por ciento contra el 24 por ciento el cual es muy bueno y si los intentamos encerrar en su base chicos ustedes qué opinan sería cubo o no no va así y vamos a intentar tenerlos por allá y encerrarnos vale y me viper me viper me viper me viper me viper ahí está viper me pierdo me viper ahí viene otro chico por allá otros dos chicos por allá aquí está intentando salir uno pero no va a poder porque los estamos encerrando en su base ah no no está intentando salir es mi propio en movimiento de la cámara ah él se ha rendido vámonos aquí al frente aquí viene un chico douglas 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 bien ahí está viper vamos a intentar darle al healer bien ya ahí el healer ya fue no justo el final oh no bien viper dice gg douglas también gg weper enemigo ya vamos a poner gg all y una carita feliz porque esa es una carita feliz no carita feliz vamos a ver jugador quedamos en segundo en kills pues por ahí más o menos en asistencias en primero en daño blablabla primero ok yo en objetivos y topscore wuuu hace cuánto tiempo que no quedaba en topscore en un video eh porque obviamente quedó en topscore muchas veces ok wow me han votado gracias genial bien a ver vamos a darle uno a basin y otro a radioactive gun ok vamos a no me fijé en los stats pero creo que este es el más bonito entonces vamos a darle a la calificación de robot cool y a la calificación de buen jugador pero da igual chicos eh me han jugado bien por igual pero es que pues hay que ser equitativos hay que ser iguales por aquí jeje bien vamos a darle en continuar y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video si es así no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de youtube para más contenido if you like this video please give me a like and subscribe to my channel and activate the notifications from youtube for more videos and yes guys as always see you next time woooo woooo